iniciando las reuniones previas para trabajar en las próximas elecciones PASO presidenciales y una eventual segunda vuelta. Hoy tuvimos reuniones aquí en el predio de la Gendarmería Nacional con la Policía Federal, con la Policía de Catamarca, con personal del Correo y obviamente con personal del Poder Judicial para iniciar los trabajos que nos van a llevar a una planificación y desarrollar la custodia de estas elecciones. Una cosa muy importante, debemos prestarle mucha atención, nos gusta trabajar bien, con previsión, con tiempo. Estamos primeros días de marzo y las PASO estarían previstas cerca de agosto, octubre y una eventual segunda vuelta, así que bueno. Pero igual tenemos muchos procesos administrativos, reunión de personal, medios. Tengan en cuenta que nosotros vamos a desplazar un gran número de efectivos desde Córdoba para poder custodiar cada una de las escuelas y darle la seguridad a los comicios. Digamos, esta primera reunión de planificación, ¿no va a continuar primero con el juez federal y después cómo sigue? Bueno, hoy nos reunimos más que nada las fuerzas y operativizamos el sistema de la seguridad de las elecciones. Ahora, posteriormente, me voy a estar reuniendo con el juez para coordinar algunas cuestiones procedimentales. Tengan en cuenta que, gracias a Dios, cumplimos 40 años, estamos haciendo este trabajo y creo que cada día lo estamos haciendo mejor. Más o menos, si ya tienen preestablecido, ¿qué cantidad de efectivos van a tener de Córdoba? De Córdoba vamos a tener 600 efectivos. Tengamos en cuenta que son aproximadamente, el año pasado, 218 escuelas y ahí van efectivos adentro de la escuela, efectivos de la policía afuera y luego tenemos que custodiar todo el traslado de las urnas hasta el lugar de escrutinio definitivo. También requiere bastante personal. Respecto a lo que fueron las últimas elecciones, que eran en modo pandemia, con cierto protocolo, barbijo, distanciamiento, ¿para este año se piensa agilizar un poco más todo este mecanismo, teniendo en cuenta que la situación, por ejemplo, sanitaria cambió? Sí, sí, correcto. Nosotros estamos usando la carta marina del año 2019. En el 2021 se incrementaron las escuelas, sobre todo porque tenía que haber un distanciamiento en la cantidad de mesas por escuela. Pero no obstante ello, este año ha crecido demográficamente la población y calculamos un 10% más, entonces vamos a estar rondando en ese número de escuelas aproximadamente. ¿Ya tienen definido cuándo va a ser la próxima reunión? Creemos que sería en abril que vamos a volver a hacer los reconocimientos. No es un tema menor venir y conocer cada uno de los lugares donde va a estar nuestra gente. Tenemos que tomar contacto con el señor que nos abre la puerta de la escuela. Vamos a dormir el día anterior para estar listos a recibir las urnas, cuidarlas y dar inicio en el horario que está establecido.